El químico no, el químico no cae El químico no cae El químico no cae el solo Oh no, estaba fuera el solo Se tiraron, el químico se tiró Ahí vienen los de químicos Lo que hay que hacer es quedarse aquí Y después bajar El químico está ahí al lado desnogado Está huyendo Está un tiro Se murió Llegó el otro aquí Al químico Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró, se tiró